Hay que mantener la unidad, compañeros y compañeras, esto es muy importante, vean al frente guango de derecha desmoronándose. El PRI, que era el partido, invencible no porque no lo pudiera derrotar, sino porque eran bien pinches tramposos y hacían fraude electoral, está a punto de desaparecer. Yo les digo en tribuna, ya paren, le dejen de echarnos acá cuadros del PRI, ya no caben, ya están desangrándose. Los paniaguados, los paniaguados, ¿qué les digo? No sirven ni para el arranque. Los sepultureros del PRD ni se diga, fíjense, nuestra coalición se llama Sigamos Haciendo Historia. Y la alianza de la derecha, yo no sabía, lo estaba leyendo apenas, yo no sé si es de humor involuntario. Se llama Fuerza y Corazón. Fuerza pedorra, no llegan para nada, no sirven para nada. Y Corazón no tienen, tienen caja registradora. Lo único que les interesa son los negocios al cobijo del poder. Si hay suceder. El poder.